hola cómo están mis chicos y chicas sorpresa que andamos nuevamente con un videíto más en esta ocasión les quise grabar cómo es que yo me aplico el tinte en mi cabello y el color que estaba buscando y ahí les paso los productos que estuve usando y con los tratamientos y champús que me estuve lavando mi cabello espero que esto sea de su agrado y les sirva mucho les comparto con todo mi corazón con todo mi amor besos saludos y especialmente saludos a los que me están visitando del canal de hernanditos gracias gracias saludos y un abrazo muy fuerte y pues espero de corazón que este vídeo sea de su agrado y nos estaremos viendo pronto o se está escuchando el bolillero hernanditos hay que correr por unos bolillos aquí están los paso a paso que hice para que se puedan aplicar y se vean más bellas de lo que ya son es un videíto súper rápido chicas chicos pero pues les sirve de mucho espero que les sirva de mucho y pues como les mencioné les hice con todo mi cariño para que ustedes se puedan pintar el cabello en casa ya que no podemos salir me voy a estar aplicando de esta marca del tinte el número y el color vamos a usar el peróxido del número 20 y un tratamiento para que no se nos maltrata el cabello no se ve el nombre pero aquí dice activo fortalecedor pueden usar cualquier tipo de tratamiento si no encuentran este cualquier tipo de tratamiento les sirve y unos guantes para aplicarnos el tinte porque luego nos pica en las manos entonces vamos a prepararlo necesitamos una bandejita de plástico no cristal de plástico y el cepillito para revolverlo en esta ocasión voy a usar todo el tinte porque necesito que se me tapen bien mis mis, mis mechas y todo el peroxido este tratamiento vamos a usar nada más tres gotitas 1,2,3 no más, porque nada más tres gotitas porque si nos pasamos de más dice que reseque el cabello y pues mejor así con tres gotitas y te queda suavecito con este tratamiento y le da mucho brillo al cabello y al tinte, entonces lo revolvemos bien 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 bien, este tipo de tintes o marca me gusta mucho porque la verdad que deja bien suavecito el el cabello y pues el color no se diga hermosos los tonos seguida pasamos a aplicar entonces nos ponemos los guantes, ay me asusté dije ya lo rompí jejeje, pero vienen bien cubiertos si, los guantes chicas, chicos este los encuentran en las tiendas donde vendan productos de belleza en esta ocasión los compre en una farmacia porque a mi se me terminaron y pues no he salido para comprarlos primero que nada nos dividimos el cabello con la ayuda de dos pinzitas los agarramos es la forma que yo me aplico el tinte chicas, chicos vamos a empezar a aplicarlo si ven algunas canitas ahí no se fijen, eso los tengo desde chiquilla ahorita ya estamos aplicando el color no quiero tocar la parte de la raíz porque estoy dejando crecer mi cabello por eso es que estoy oscureciendo el color rubio para que me crezca parejo y que no se note mucho es la diferencia bueno yo les estoy dando una idea de como yo me lo pinto pero esta vez nomas lo estoy aplicando de donde lo tengo claro hasta la punta pero si ustedes se van a aplicar todo el color en todo el cabello pues les recomiendo poner los dos peróxidos de volumen 20 para que les alcance porque se hace poquito con la cantidad que yo prepare entonces así es como me lo voy a pintar todo esto que ven aquí es mi cabello natural entonces le ponemos una pinzita aquí si se fijan ya está oscureciendo el cabello muy rápido agarra el color este tipo de tinte o esta marca entonces terminamos de pintar el cabello chicas, chicos me espero 30-35 minutos me lo lavo y les estaré mostrando el resultado cuando ya sea tiempo de lavar el cabello vamos a estar usando estos productos se los recomiendo chicas muy buenos buenísimos este es el champú y este es el acondicionador y este es una crema que se pone ya al usar estas dos cosas y lo dejas 5 minutos y lo enjuagas y te deja el cabello super super suavecito bueno este es el resultado que quedó tapamos el rubio y nos quedó como un color cenizo no lo quería oscurecer o hacerlo negro sino algo más bajito de lo que tenía y vamos a aplicar los tratamientos estas marcas son muy buenas marca Vicenza esta es una mascarilla y este es un aceite este aceite no mas ocupamos dos gotitas y de esta una cantidad también muy pequeña no se necesita mas lo revolvemos y lo aplicamos de mitad a la punta y lo que nos sobra un poquito aquí lo ponemos arriba en seguida pasamos a secarlo para que vean el resultado ya el cabello seco como quedó el color bueno para mostrarles un poquito de como queda el cabello ya está uno pintadita vamos a maquillarnos poquito para mostrarles el final del cambio del cabello y bueno vamos a empezar a plancharlo de esta forma les quería comentar también que yo me alacio el cabello igual chicas chicos hay otros videos que he subido o que hemos subido del alaciado de como alacio el cabello y aquí pues les estoy mostrando en la forma como lo alacio yo en mi cabello bueno chicas y chicos pues en esta forma quedo mi cabello espero que les guste como haya quedado buscaba exactamente un color asi para que no se perdiera mucho con el color de mi base y ya se ve diferente lo traía muy rubio y bueno pues me despido nos vemos hasta la próxima puede ser la próxima muy pronto quien sabe de que nos volvemos a ver nos volvemos a ver hasta pronto adiós